¡Suscríbete al canal! ¡Me puso una cuca! ¡No! ¡Cucaracha! ¿Vamos a tomar una selfie contigo? ¡Claro! ¿Vamos a tomar una selfie? ¿Se escapó una cucaracha? ¡Ahí la traes! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Claro! 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 Yo también tengo roto algo ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Por lo que tienes en tu mano ¿Me perdonas? ¡Claro! 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 ¿Una galleta? Voy a ponerla aquí Agárrala ¡Hala de ****! ¡Eso es brujería, perro! ¡Eso es brujería de verdad! Un ladito el mouse ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Ay! ¡Estoy llorando! ¡No, no, no! ¡No llores! ¡Pajaritos, pajaritos, pajaritos! La cucaracha imaginaria ¿Pon tu mano? ¡No! ¡Palo, palo, palo! ¡Ay! 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 Fíjate, bien, aquí tengo un huecito Mira la cámara Voy a agarrar el huecito y lo voy a partir en pedazos Quiero que cierres tu mano fuerte, fuerte, fuerte Está en pedazos, está en pedazos Fuerte, fuerte Me voy a duplicar A ver, tu mano, abre tu mano, abre, abre ¡Ah! Es neta Yo confié en él como siempre Y ahora es tiempo de que menciones a esa persona que crees que le tiene fobia a las cucarachas Sígueme en Instagram, pero solo tienes 24 horas porque en 24 horas pondré la cuenta en privado y no podrás seguirme nunca más También deja en los comentarios a qué ciudad te gustaría que podras hacerte trucos de magia Porque recuerda, el próximo sorprendido podría ser tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!